Al argentino Diego Elchelo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que no quiere que Raúl Jiménez salga a otro equipo en este mercado invernal tras la llegada de Fernando el Niño Torres. El entrenador destacó que el delantero mexicano está trabajando muy bien y se acopló muy bien al grupo. Descartó que el mexicano no será cedido a ningún club. Lo que necesitamos de él es todo lo que vimos para que llegara al Atlético de Madrid. Juega de espaldas, buena llegada en la segunda línea, buena visión de juego, aguanta muy bien la pelota, tiene gol, ojalá que lo pueda demostrar cuando le toque. Con la llegada del Niño Torres, la oportunidad de que el delantero mexicano tenga minutos de juego se ven disminuidas, por lo que se rumora una posible salida del mexicano del cuadro colchonero. Para MBM Deportes, Jair Toledo.